Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí, acompañados de Joaquín Beltrán. Capitán Beltrán, amiguito. ¡Bien, palé, palé! ¡Qué buenos momentos! Bienvenido, Joaquín. Bienvenido, bienvenido aquí. ¡Qué buena producción! ¡Qué buena producción, papá! Bien, bien, bien. Hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle caché. Mira, y aparte, tú y yo sí fuimos buenos, pero estos muertos, ¿qué? Todos, mira, todos los Pumas, defensa, ¿no? Y aparte guerreros, ¿no? Este queriendo ser tocador, no manches. No, no, había que meterle, había que meterle la pierna fuerte. Sí, sí, sí. Oye, otra mesa de puro Puma, ¿no? Otra vez, como debe ser. Como debe ser. Te inviten a otros equipos, no sean así. Y agrandan los de los... Luego el Picolín viene y saluda, ¿no? Me avisa que anda por acá para saludarlos. Así es el pico, así es el pico de agrandado. Le mandamos saludos. Un buen saludo. Un buen saludo a la pequeña. Oye, pues nos arrancamos la segunda temporada con invitado de lujo. Es un aplauso, ¿no? Un aplauso, sí. Un aplauso para el buen Capi que estuvo... A ver, estuviste en Pumas, Necaxa, Cruz Azul y Gallo. Y el Gallo, así es. Y selección. En algunos poquitos, pero sí. Muy feliz. Y selección, exacto. Oye, este, ¿con qué nos queremos arrancar? Suavemente yo creo que con Pumas. Pues sí, yo creo que es donde... De donde mucha gente te conoce. Donde te identifica. Histórico de Pumas. Leyenda de Pumas. Capitán de Pumas. Salida de la universidad. Así es. Exacto. Entonces yo creo que será bueno empezar por ahí. Por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a Pumas? Es una historia... La verdad es que está padre Erick. Porque, digo, yo empiezo a jugar en Pumitas a los cuatro años. Mis papás eran... Estudiaron la UNAM. Egresados de la UNAM. Mi padre arquitecto y mi madre con la licenciatura en letras inglesas. Traducción. Y después eran catedráticos los dos. Y entonces tenían el derecho de que sus hijos entraran a la escuela de fútbol de Pumitas. Y desde chico, desde los tres años y medio, empecé a... Bueno, al principio, pues nada más a correr, se trató del balón. Pero después empiezas a crecer. Y sigo chiquito. Sí. Sin ningún tipo de orden táctico. Y así empecé, ¿no? Y cumplí todo el ciclo en Pumitas. Y mi historia es especial porque cuando terminó el ciclo en Pumitas, ustedes que yo sé que sí estuvieron en Fuerzas Básicas de Pumas, ¿se acordaban que jugaban contra el representativo? Sí, claro. Yo jugaba en el representativo. Entonces, termina mi etapa en el representativo. Y digamos que seis meses me alejo un poco del fútbol organizado para terminar la prepa. Que además de que estaba yo muy feliz en donde la estudié, pues era también un requisito en mi casa, ¿no? Terminar la preparatoria. Y casualmente jugando ahí con los cuates los domingos y eso, pues tuve la fortuna de que apareció por ahí Pablo Luna. No me digan por qué. Me vio jugar, me invitó a hacer la prueba con el equipo. Y así es como llego, ¿no? O sea, paso la prueba más o menos mes y medio. Y me invitan a ser registrado en el equipo de segunda división con la Cobra Muñante que en paz descanse. Y ahí es donde arranca mi carrera profesional en Pumas. ¿Cuántos años tenías ahí? Dieciocho. Dieciocho. Debuto de diecinueve. Ok. Rapidísimo, ¿no? Me tocó, es que tuve la suerte de que hago la prueba, juego en segunda división. Pablo creo que tuvo seis, siete fechas. Le dan las gracias. Sube, bueno, se queda con el equipo Luis Flores. Y ese torneo no fue bueno. Pumas no calificó. Y además la defensa central, estaba en Dulanto, estaba el negro Nava, estaba Dao Martínez y estaba David Oteo. Ok. Fue una defensa que tuvo muchas lesiones, ¿no? Y aparte Dulanto era peruano y entonces iba con la selección. Y entonces la última jornada de ese mismo torneo me debuta. Me debuta Luis Flores. Este, un partido así intrascendente a las doce del INCU. Ni Pumas ni Morelia calificábamos. Creo que había mil gente en el Olímpico, pero pues para mí fue un día muy especial. Claro. Sí, pues es lo mejor, ¿no? ¿Qué año fue el debut? No, 96. 94 de noviembre, 96. Ok. Ok, ok. Pues fue diferente tu proceso, ¿no? En Pumas. O sea, llegaste a los 18 y a los 19 ya estabas debutando. Sí, sí, sí. O sea, llego a los 18 y en algún punto ya me habían invitado a hacer una prueba en las fuerzas básicas del club antes, pero por temas de horarios y lo que les decía que en mi casa el estudio realmente era algo muy importante, me funcionaba más quedarme en el representativo, pero bueno, jugué todos los torneos de fuerzas básicas contra Pumas, Atlante, NKX, América y Cruz Azul. Oye, y hablando justamente de esto del representativo, ¿hubo amigos tuyos que llegaron a ser profesionales? O sea, de ese representativo que llegaron a Pumas en fuerzas básicas o no? Mariano Trujillo, Mariano Trujillo, de mi generación, somos del 7-7, el debutó un poquito antes, él se va del Represi antes, hace la prueba en el club y después debuta y mira, de Pumitas sé que Sergio Bernal estuvo un buen rato en Pumitas, no sé si Sergio ya jugó en el representativo, pero te puedes ir él, te puedes ir, o sea, de Pumitas sí los tengo más claros, del Represi Mariano seguro porque jugó conmigo, de Pumitas Horacio Cervantes, Sergio Bernal, no sé quién más se me viene a la mente, pero bueno, algunos por ahí. Y de tu generación, 77, ¿quién más jugó en primera edición? De mi generación, 7-7, nada más Mariano y debutó Nacho Flores. Ah, güey, Nachito Flores. Nachito Flores. ¿Tú toca yo? Nachito Flores. Es que ya lo hemos contado, pero si te sabes por qué es Nacho, ¿no? No, no, no. Bueno, ahí te va, bueno, cuéntala tú mejor, güey. Cuéntala tú. Sí, es que este güey estaba en Pumas, estaba Nacho Malcorra, Pablo Barrera, este güey, y entonces dicen que llegó un fan y pues no sabía ni qué pedo el fan, y que le decía, no, pues Nacho Barrera y Nacho Cabrera y no sé qué. A todos los hermanos eran Nacho, sí, Nacho. Sí, Nacho Cabrera, sí, Nacho Cabrera, sí, Nacho Cabrera, sí, Nacho Cabrera y yo venía atrás. Pablo se le cae bien a Aníbal y le dijo, no, yo soy Pablo Barrera, y ya cuando pasé, le digo, ¿qué pasó, Nacho? Y ahí ya salió el Nacho. El Nacho. Llegó Pablo acá a Gallos y empezó, Nacho, 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 y este, ¿por qué Nacho? Le contó la anécdota y ahorita me dice, Nacho, el güey. Pero yo desde los entrenamientos ya le decía y este se calentaba. Ya, cabrón, déjame en paz. Y ahorita en todos lados jugamos pádel o algo así, ya lo conocen como Nacho, güey. ¿Ah, sí, te dicen ya? Sí, Reneta, ya todos lo conocen como Nacho. Oye, Joaquín, para irnos en orden cronológico, debutas y cómo te fuiste abriendo paso, o sea, cómo fuiste forjando tu camino. A ver, yo debutó en la fecha que les dije, el 24 de noviembre contra Morelia, en 1996, en CEU. Y después de debutar, regreso al equipo de segunda división porque voy a participar a Viarello. No sé si les tocó ir a Viarello. Bueno, a mí no me tocó, pero sí, sí. Yo sí fui. A David, sí. Saludan las buenas jugadoras. No, es que a mí ya les conté, güey, que no pude porque justamente ya estaba con primera y no me dejaron ir, güey. Bueno, a mí sí me regresaron. Entonces yo regreso a jugar Viarello, que se acordarán que el torneo era siempre a finales de enero, principios de febrero. Bueno, regreso a jugarlo con el equipo de segunda división y ya que regreso de Viarello, ya me incorporo de lleno, ¿no? Con primera. Ok. Y entonces puse centro de cambio en algunos partidos, ¿no? El proceso normal. Y viene un partido en abril de 97 contra América, ¿no? Este, en Seúco, en esa América de Luis García, del Cuau, de Villa, de Terrazas, de Rodríguez, de todos ellos. Y nosotros estábamos en una mala racha, América era superlíder, pero si ganábamos ese partido, calificábamos, ¿no? Todo con Luis Flores. Y casualmente, por diversas circunstancias, creo que una suspensión y una lesión, pues jugamos la defensa Cristian Ramírez y yo. O sea, Cristian con 40 partidos en primera y yo con cuatro entrando de cambio, ¿no? Y yo creo que ese partido fue muy especial para mí porque ganamos el juego, me pasó de todo, ¿no? Cometí mi primer penal, que lo falló Luis García. Me amonestaron y metí mi primer gol, que con ese gol terminamos ganando el partido y calificamos, ¿no? ¿Cuál es mi sorpresa? Esa fue la penúltima jornada. Vamos a cerrar en Morelia. En Morelia igual entro de cambio. Y nos toca la liguilla contra Toros Neza y me pone de titular, Luis. O sea, ya los partidos de cuartos de final nos elimina Toros Neza en ese 97, pero ya yo juego los dos partidos como titular. Y a partir de ahí, ya no solté. Te dio mucha confianza eso, ¿no? Me imagino. Digo, al principio yo creo que también nervio, que es normal, pero también confianza para justamente lo que venía después. Sí, la verdad es que imagínate. O sea, que Luis hubiera ya confiado en mí para, en un tema de liguilla, con seis, siete partidos en primera, ponerme como titular en ambos, fue muy especial, ¿no? Y a partir de ahí, como dices, muchísima confianza, Eric. Y ya a partir del siguiente torneo, pues ya era titular del equipo. ¿Quién era ese equipo? ¿Quiénes estaban? Estaba, ese equipo, era Javier Lavallén. ¿Se acuerdan de un portero argentino que duró muy poquito? Qué buen ejercicio de memoria, no quisiste hacer. Israel, ¿no? ¿El Toshiro? Era Israel López. Luego, el que jugaba conmigo a la central era David Oteo. Y yo. Luego, de lado izquierdo, el igual a Carreón. Después estaba en Cariño. Mi chavo. De contención, mi chavo, mi paso. Lo vi el otro día en Guadalajara. Está en selección. Sí, está trabajando en selección. Sí, qué bueno, qué bueno. Como visor. Y ahí lo vi el otro día. El otro día fui al torneo de la Luna allá de Guadalajara. Y lo saludé al chavo. Mi chavo estaba, híjole, ya no me acuerdo si estaba Chiquis García. Estaba Domisi. Vamos a googlear la alineación. Ya no me acuerdo. Pero bueno, esa era más o menos esa generación. Más o menos, ¿no? O sea, que eran todos ellos. Olande no estaba todavía. Chucho, claro. Sí. Olande. Él fue mi vecino en México. Nada más que, bueno, él no salía nada. No te volvía loco con las de Juanga. Hijo de su madre. Fíjate que era más o menos yo no volvía. Dice que no le hablaba. Por el mundo. El mundo. El mundo. Qué pesado. No, no, pero ya sí. 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 Pero crack, este chucho tipazo, pero hijo de su madre. O sea, Juanga todo el día en el vestido. Y él manipulaba la música y Juanga y Juanga y Juanga. Está cañón. Oye, y hablando justamente de esto, ya desde tus pocos partidos y, bueno, tu poca experiencia, digamos, obviamente de Fuerzas Básicas, ¿ya tenías algo de líder en ese entonces o lo fuiste forjando? Porque, bueno, ya en Pumas te hiciste ídolo y aparte tu liderazgo, digo, quedó marcado porque a nosotros como generaciones pequeñas te hablaron, oye, pues tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que ser así. Pues mira, Toño Sancho, yo me acuerdo, Toño Sancho, que ahorita que dice capitán del equipo, Toño era el capitán de ese equipo, ¿no? Yo creo que son procesos, ¿no? Vas creciendo. A mí siempre me gustó hablar en la cancha, ¿no? Siempre, siempre, este, me comunico y me comunicaba mucho en el terreno de juego de tú sales, este, yo me quedo, marca, te cubro, salta, en fin, ¿no? También con otras doserías, evidentemente, mete el partido, cabrón, y todas esas cosas. Claro. Pero, pero evidentemente, primero, respetas jerarquías y segundo, pues vas, vas tratando de, de, de convertirte en un referente, ¿no? Pero siempre respetando, ¿no? Y te digo, estaba Israel, estaba Tochiro, estaba, este, Sancho, Chucho, gente que ya llevaba cierto camino recorrido. ¿Braulio estaba Braulio ahí? Braulio, estoy casi seguro que justo ese torneo fue cuando se fue a la América América. Sí, este, tío, te vas a checar ahí, este, pero, pero estoy casi seguro, ¿no? Fíjate, el Iguala ya no está porque a mí ese torneo me da en el 3 y justo el Iguala lo, lo, este, lo suelta y ya saben cómo era Quintín y te pregunto. Quintín, te toca el. Justo, te vamos a preguntar. Le dije antes, hay que decirle, pero justamente ese güey siempre fue así. Siempre, 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 siempre. No, 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 es un tipo que, 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 que muestra cariño a los que por ahí pasamos. Yo, yo lo estimo mucho al buen Quintín, es este y paso, pero al principio, sí, güey, pero al principio, güey, como chavo, no mames, o sea, a ver, el chavo es difícil. Casi llorar, güey. No, para todos, a todos. O sea, cuando llego, cuando llego a prueba, bueno, no llego a prueba, hago la prueba. Cuando yo llego, perdón, a entrenar con el primer equipo por la decisión del Luis, Luis me manda con Quintín y yo que ya estaba coludiendo el tema, güey, y llegas con Quintín y le dices, oye, Quintín, ya sabes, señor Quintín, porque aparte, que si me da ropa para entrenar, ¿tú quién eres, güey? ¿A quién le has ganado? Exacto. No, pues me dijo Luis Flores que, pues dile a Luis que venga y me la pida él. Sí, 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 sí. No, o sea, cosas que seguramente vivimos todos, pero si era Quintín, marcaba territorio de inicio y, bueno, al quinto yo lo quiero mucho, este, hace poquito lo pude saludar y no sé si supieron, pero estuvo muy mal, pero la liberó. Todavía lo estábamos, o sea, yo estaba todavía ahí cuando la pasó muy mal. Muy, muy mal, o sea, muy, muy mal, regresó y obviamente ya no tenía tanta responsabilidad por lo mismo, pero seguía, que se recuperó y seguía yendo y sí, sí pasaba el hecho de que era el derecho de piso y también era como una prueba para él aceptarte y después era un pan. Claro, claro. Pero es que sí era en todo, también con lo que dices ahorita de los referentes en la cancha, también era así, o sea, tú llegabas a entrenar y te pateaban. Sí, claro. O sea, como chavo. Ahorita eso se ha perdido, ¿no? ¿O qué piensas? Digo, no sé si has tenido la... Yo soy más a favor de eso, Eric. O sea, me parece que a mí ese tema de... A ver, entiendo que te tienes que ir ganando un lugar, pero... Hay formas, ¿no? Pero a costa de qué, ¿no? Yo les platico una anécdota muy buena, ¿no? Precisamente de eso que hablas. Entonces, cuando yo subo a entrenar, pues era David Oteo, ¿no? Sí, sí. A David ustedes lo ubican, ¿no? Sí, sí, sí. Un tipo duro, un tipo fuerte, un tipo que metía la pierna. Y cuando subo a entrenar, David conmigo fue bien duro. O sea, me daba la pelota y por alguna razón se me adelantaba, la dejaba, este... Se me iba o la dividía y... ¡Órale, cabrón, métele! Y muy agresivo, ¿no? Y, este... Y mira, yo aguantaba, trabajaba y trataba de corregir temas, ¿no? Y el día que debutó, este... Mandan un... Estaba yo marcando al fantasma Figueroa, ya revelé mi edad, pero... Y mandan un manón largo, ¿no? Y les juro que cuando volteó, juré que el fantasma corría atrás de mí, ¿no? Y entonces bota y la despejo de primera, ¿no? Y ese día estaba Isaac Mizrahi en la portería y me grita... ¿Para qué? Estaba solo, que no sé qué. Y David le dice... ¡Déjalo jugar! Bueno, yo me quedé así de... O sea, David en ese momento... Este güey debutó, ya estamos del mismo lado y ahora lo voy a apoyar. Y a la fecha con David tengo una muy buena relación. Pero sí, o sea, el tema previo es las novatadas. Sí, las novatadas. Claro, claro. O sea, hoy a mí ese tipo de las novatadas, a mí la rapada es la que me parece lo más... Normal para decir, ya estás ahí, pero las de antes... Y con el librado y con el flaco y no, no es una cosa de loco. Oye, y con todo esto, justo menciono en esa parte, ¿no? Porque muchas veces la gente cree que subes a primera y te dan tu ropa, te dan todo y ya estás, digamos, que cómodo, ¿no? Pero justo lo que platicas. Eres un chavo, subes, inclusive Quintín no te da la ropa, tienes que lidiar con esta parte, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cuáles fueron las cosas que más te costaron cuando subiste a primera? Evidentemente, el tema de ganarte, no quiero decir que el respeto, pero sí el cariño, ¿no? De Quintín, de pescado. Digo, el librado era más relajado. El librado te orgullaba desde que llegabas, ¿no? Pero siempre con cariño y siendo amable, ¿no? Yo creo que lo más difícil, no sé si les pasó cuando entraron en ese vestidor, es voltear a ver las figuras que están, ¿no? Y eso es decir, o sea, por un lado dices, puta, qué chingón, ¿no? Estoy jugando con Domisi, estoy jugando con Almeida y estoy jugando con este, con el chico. Sí, claro. Estoy jugando con... Y todo el mundo te ve así como raro, dices, este es el novato. Y en esa tendencia de, pues, hay que ser duro con los novatos, pues, de repente uno se pasa a la andelanza, ¿no? Yo creo que es lo más difícil, ¿no? El aguantar el tema, el quedarte calladito, trabajar y irte ganando tu lugar, ¿no? Y hablando ahorita en específico de Pumas, ¿crees que se ha perdido? Porque, a ver, obviamente hablas de figuras importantes en todas las épocas. Creo yo que ahorita a lo mejor Pumas le ha faltado eso. ¿O qué es lo que piensas? Digo, si quieres contestar, si no, no pasa nada, pero... Sí, claro. No, no, Cédric, hablamos... Y es que lo hemos platicado, creo que hace falta eso. Hoy Pumas para mí es otra filosofía, ¿no? O sea, hoy a Pumas ya no está el argumento de que no hay dinero, porque si analizamos los temas de contratación en los últimos años, ya han sido una locura. Hoy, tristemente, no hay... Normalmente Pumas tenía la mitad del equipo, o más, de canteranos. Hoy si vemos, Trigos le ha costado mucho, aunque lo ha hecho bien. También Rivas, ¿no? El lateral derecho, lo ha hecho, lástima, que se lesionó en la última parte del torneo. Pero ahí cabe mencionar una cosa, perdón, que te interrumpa, Joaquín. Son chavos, ¿no? Y tienen menos de 20 partidos en primera. Normalmente en Pumas siempre había alguien de cantera con la experiencia del mundo. Claro. Que era el que arropaba, porque él sabía que ese chavo está... Yo le pasé por eso, yo le tengo que ayudar. ¿Y es que hoy se van? Y ahorita ya no hay. O sea, hoy uno de los chavos de cantera empieza a sobresalir, Lira, Cruz Azul. Empieza a sobresalir, Mozo, a Las Chivas. O sea, hoy no hay alguien de cantera que tenga la experiencia. Sí, claro, lo que dices David es clarísimo. O sea, cuando me tocó a mí, estaban los que les dije, Toshiro, Sancho, Sergio Bernal. Todos eran mexicanos, los mexicanos todos se habían hecho en Seú. Y lo platicamos, Isasola, Erick y yo, en algún podcast que también históricamente en los equipos campeones de Pumas era lo mismo. ¿De acuerdo? Me explico, o sea, había gente que era muy experimentada, buenos extranjeros y muchos jóvenes que era la sangre nueva. ¿De acuerdo? Pero aparte con filosofía, porque creo yo que en Pumas, no sé si te pasó, pero era algo muy especial. Los mexicanos arropaban a los extranjeros y pasa ahora al revés. Yo creo que los extranjeros son los que manejan el vestidor, todo ese tipo de cosas. Por el mismo hecho de que no hay gente mexicana hecha en casa. Sí, no la tienen. A ver, ahorita la figura es el chino huerta y no es de Pumas. Sí, es como arraigada, ¿no? Exactamente. Y a ver, y te vas a ver por la cantidad también. Jesús Molina no es hecho, y es de los mazones. Sí, sí, sí. Alrete, que es el capitán, no es hecho en casa y está ahí. Claro, claro. Al final necesitas esa identidad con el club, sobre todo por Pumas. De acuerdo. Por lo que es Pumas. Pero siempre, David, acuérdate, o sea, siempre, por ejemplo, en nuestra época, hablando de 2004, estaban Íñiguez y Kikín, que no fueron formados en Pumas. Uno llevó por él y otro en la piedad. Y el Saibo, ¿no? El Saibo y Juárez. El Jaibo se incorporó, bueno, sí, como fue, llegando, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero es, eran uno, dos, ¿no? Y se ponían la camiseta y entendían la filosofía de Pumas, ¿no? No quiero decir que Jesús no lo haga porque es un gran futbolista, o Aldrete, o en su momento Talavera, que además fue capitán. Pero la bronca es que yo creo que esto que hablan de los extranjeros va en función de la cantidad. O sea, tú hoy, y no Pumas, cualquier equipo de la liga llegas y tienes 10 extranjeros, 12 extranjeros, porque aparte hay quienes tienen más registrados, a pesar de que nada más pueden estar 9 en la cancha, 12 en la banca y todo el tema reglamentario. Pero había clubes, o hay clubes que de repente tenían 15, ¿no? Y bueno, ahí sí una selección, entonces registramos al... Sí, claro. Entonces, de repente, pues, los extranjeros se hacen más fuertes y yo creo que también es un tema, ¿no? Entonces, yo lo que les decía, ¿no? Me parece que el tema de la filosofía hoy es distinta, ¿no? O sea, hoy, como les digo, Trigos, Monroy, Rivas... Benevendo creo que fue a jugar a la 20, ¿no? Y jugó casi todo el torneo pasado. Sí, Benevendo este torneo casi no jugó, le terminó ganando el tema Rivas, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que lo que dices, David, es decir, le das a clavo, ¿no? O sea, los canteranos ya no echan raíces, ¿no? En Pumas. Empiezan a sobresalir y entonces es... Y también pasa por un tema, te digo, por experiencia propia, que ya estando más grande, cosa que a ti también te pasó, quería regresar a terminar al club donde te vio nacer, que te dio todo, que te marcó, que te dio una identidad y no te lo permiten, ¿no? Sí, ¿no? Y está muy válido porque es que aquí hay en decisión de las directivas. Sí, son otros momentos. Es que eso también, este... Es justo lo que está pasando ahorita con Guardado, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, a lo mejor, en mi caso, en el caso del Chispa, me salte el caso del Chispa porque prefieren dejar a Adrián. No, y en tu caso creo que fue igual, ¿no? ¿Quisiste regresar? No, a mí ni me abrieron la puerta. Eso es a lo que voy. Ni siquiera pude platicar con ellos, yo te doy una idea. Fíjate, este es el caso de Chispa porque me platicó lo que pasó, este es el caso de Jimmy Lozano, ¿no? Que también cuando regresó, se acordará, ya lo tenía vendido a Lebrije sin preguntarle, y dijo, no, 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 ya, mejor me retiro. Sí, digo, de repente creo que en ese aspecto Pumas, digo, no es la ley, porque me tocó que regresaba a Miguel España en mi generación y lo hizo de maravilla, Abraham Nava, Ramírez Perales. Digo, son épocas, son directivas, ¿no? Pero sí creo que pudiera darse un mayor valor a la gente. Ahora, a ver, hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué crees que sea prioritario para la afición, la afición de Pumas? De Pumas. ¿Regresar a las bases o quedar campeón? Es que yo creo que hoy David es que era campeón, como sea, ¿no? O sea, hoy otra vez estamos, acuérdense que de 90 a 91, 2004, pues son 13 años, ¿no? Y este año justo son 13 años, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Si pasa el año sin un campeonato de Pumas, porque el de 2011 fue verano. O sea, en junio, si no se logra ganar este torneo, se cumplen 13 años. Estaba confundido con el tiempo en el que más ha pasado de que no seas campeón. Sí, sí. Entonces, lo que te digo, ¿no? O sea, probé la afición de Pumas, lo que queremos o lo que es campeón, ¿no? Porque además, para regresar a las bases, necesitas tiempo. Necesitas un estilo. Y entonces, si alguien en una nueva estructura, ahora que hubo cambio del rector, que parece que todo va a seguir más o menos igual, si llegara a haber un cambio, tendría que la afición tener muchísima paciencia, porque entonces es, si vamos a ver las bases, es retomar temas de darle la oportunidad de canteranos, trabajar más en fueras básicas, reducir temas extranjeros, que la verdad ya se ve muy difícil. ¿Tú regresarías a Pumas? O sea, si en un momento te lo piden. Sí, por supuesto. Pero también lo más importante, Eric, es el proyecto, porque en algún momento hubo un acercamiento, ¿no? Sí, sí. Con Rodrigo Ares. Sí, justo. Y cuando platiqué con Rodrigo, pues no coincidíamos en ciertos puntos, y dije, bueno, si vamos a trabajar juntos, perdón, pues deberíamos tener un, por lo menos un alto porcentaje de coincidencia en lo que buscamos, ¿no? Sí. Y al final que te dejen hacer tu charla, porque muchas veces pasa que ponen a ciertas personas, y al final los que siguen son otros, y no te dejan, como tú dices, si vas a estar, es estar al 100, y tú tomar decisiones, y hacer las cosas bien. Sí, sí, tú tomas la responsabilidad de las buenas y de las malas, ¿no? Que aparte, en la decisión, en el rumbo que yo decidí tomar en el fútbol, que fue la dirección deportiva, que eso me raye, me ha dado satisfacciones también muy padres, con esa etapa que tuve aquí en Querétaro, pues sabes que te puedes equivocar en algunas, ¿no? Si le tiráramos a todos, pues ya estaríamos en el Real Madrid, Sí, está bien. Imagínate. Y ni así, o sea. Y ni así, también se equivoca en las contrataciones, imagínate. Ahora también eso, hablando ya por último de la filosofía que está cambiando, también es una apuesta arriesgada, porque si en un futuro inmediato no hay un título, ¿qué pasará? Es que hoy, David, con la inversión que han hecho, o sea. Y se quedaron ahorita ahí en Pasito, pero es eso, o sea, va a pasar. Sí, ya nos tres torneos ahí quedándose. En uno o dos años no lo consigues, y sigues con este modelo de cómo armas al equipo y todo, pues ¿qué va a pasar, güey? Sí, totalmente. Había dos cosas, hubo dos equipos que eran diferentes en México, Chivas, por lógica, porque no había extranjeros, y Pumas. Claro, claro. Y creo que ahí ya se está perdiendo. A ver, yo creo que a la par puedes ir trabajando esa parte, ¿no? Que justo les iba a decir, por un lado es las políticas, las reglas de la liga, ¿no? El tema de los extranjeros, pero por otro lado es la parte interna que tiene Pumas, ¿no? La parte de la formación y todo lo que ha cambiado. Entonces yo creo que a la par lo puedes ir trabajando, porque no interfiere con buscar un título. Yo no sé, güey. Yo no sé porque lo ven ya como negocio. Con muchos jugadores buenos, o sea, la gente que está arriba lo ve como negocio, y al final. Y que lo ve como negocio, güey. Hoy, con lo que decía Joaquín y David, se exige el campeonato, para que puedas trabajar tranquilamente y con tus tiempos, ¿no? Pero te voy a decir, David, o sea, y eso sí te lo digo de primera mano, porque en el proceso en el que hoy vivo aquí en Querétaro, un proyecto que conoces bien, de chavos que juegan en tercera y todo eso, este, por ejemplo, no hay casa club. O sea, es increíble. Claro, claro. O sea, tú hoy, por ejemplo, hablo con Raúl, ¿no? Y le digo Raúl al Pisa, ¿no? Que aparte de mi, ah, hablando de generación 77, Raúl también. O sea, ¿no hay casa club en Pumas? No. O sea, ¿hay casa club? O sea, limitada para algunas personas, son unos chavos de, pero de repente, por ejemplo, normalmente Pumas tenía una casa club y tenía, siempre reservaba dos o tres habitaciones para gente que llegaba a prueba. Sí, sí, claro. Y ver la manera, si el chavo iba atrás. Sí, hoy tú dices, oye, te voy a mandar a, oye, pues, pero no tengo que ofrecer ni comida en el casa club y lo resuelve. Pero justo esas decisiones, creo que no interfieren con buscar el campeonato. Eso lo tienes que, o sea, a ver, siempre hay este, el director deportivo está 100% en tema de, sí, todas las categorías y demás, pero puedes armar un equipo para ser campeón. Pero esta parte de, de que no haya casa club, lo puedes hacer en cualquier momento y es súper importante. O sea, es base, es la base. Son bases. bueno, aquí los cuatro lo vivimos. Sí, sí, obvio. Lo que tú estás explicando es la realidad hoy. O sea, hoy el primer equipo parece que está desvinculado a las fuerzas básicas. Antes estábamos vinculados todos, inclusive, con la cancha 2 a ustedes. La cancha 2 acá y la cancha 5 aquí, está en la segunda división aquí en Fernando. te subo en. Y te subo, oye, mándame a Joaquín de Central, ahí va para arriba, o mándame a Eric de la izquierda. estamos un colo, al lado izquierdo. Un colo. Tráeme al Renano. Tráeme al Renano. La risa. A lo que me refiero es eso. Estaba mucho más vinculado el tema. O sea, hoy parece. Claro. Sí, que está muy distante. Está muy el primer equipo para buscar ser campeón con las contrataciones de Funes Mori, de Memo Martínez, el A6 mes de Magallán y de Silva, que costaron una lanera. Parece que sí está como más. Sí, sí, a ver, no sé, supongo que ya las conocieron, pero ves la cantera 2, está increíble la cantera 2, está padrísima, pero ya aislaste. O sea, antes estabas como más, sobre todo, yo era ya, no, fueran las chicas para allá, femenil para allá, primer equipo acá. Claro. Yo creo que tienen que hacer una reestructura, o sea, a ver, no sé qué tan complicado sea, porque hace mucho no estamos allá, pero, desde la raíz tienes que poner esas bases, que casa club, es indispensable para un equipo de los cuatro grandes en la Liga MX, por supuesto que lo debes de tener, ¿no? Pero por eso. Entonces, claro, claro. Para eso, se necesita paciencia, y hoy la ficción ya no tiene paciencia, porque ya son 13 años, o pueden ser 13 años, de que no hay. Y es que como dice Cabra, o sea, imagínate que no se, en un futuro inmediato el campeonato, ¿qué haces, güey? O sea, ya probaste ciertas cosas, van a seguir por esa línea, y las cosas serán mucho. Claro, claro. De acuerdo. Oye, Joaquín, y otra vez retomando, pues, obviamente tu carrera, ¿cuándo te haces capitán? ¿Con qué entrenador? Y hay que nos cuentes un poquito de... Yo me vuelvo capitán del equipo, cuando Toño Sancho se va a Tigres, el subcapitán era Israel López, ¿no? Y entonces, en ese momento, Miguel Mejía Varón, que era el entrenador de Pumas, me pone a mí como subcapitán, ¿no? y la primera vez soy capitán, es un partido en la bombonera, porque según estaba vetado, jugamos de local contra Atlas, y Israel sale de cambio, y entonces me dejé el gafete a mí. Y después, terminándose el torneo, Isra se va, creo que a Chivas, primero entre Toluca, y entonces hacen la votación, que eso fue padrísimo, ¿no? O sea, nos juntamos todo el equipo, y deciden, oye, Joaquín es el subcapitán, sí, perfecto, pero votemos para ver quién es el capitán, y el nuevo subcapitán, y tuvo padre, porque todos votaron, o sea, la mayoría votaron por mí como capitán, y este, y el subcapitán en ese momento, no me acuerdo quién quedó, pero bueno, el chiste es que, a partir del 2000, y hasta que me fui de Pumas, yo fui capitán del equipo, en 2006. O sea, tenías cuatro años, ¿no? En primera. Tenía cuatro años en primera, exactamente. Ok. Oye, ¿y cuánto duraste de capitán? Seis años. Seis años. Me fui en Pumas en 2006. Ok. Y, y bueno, obtuve la fortuna de que en cada equipo donde estuve, pude portar el gafete en algún momento. Oye, lo que te iba a preguntar, ¿te fuiste de Pumas por tu propia decisión? No. por, por querer abrir camino a, a lo mejor a gente joven, no sé, digo, digo. No, no, me voy de Pumas porque así lo decidió Tuca. Casualmente mi etapa en Pumas es de, cuando se va a Tuca, a Tigres, a Chivas, perdón, y cuando regresa, son los nueve años y medio que estuve en Pumas, es de, cuando se fue Tuca, cuando regresa Tuca. Y él es el que tomó la decisión, este, ¿te quedaba contrato a ti todavía? Me lo hicieron saber, no, él no me lo dijo, me lo hicieron saber, sí, tenía contrato, tenía contrato todavía. ¿Y tuviste la, la oportunidad de a lo mejor platicar con él o nunca? ¿Nunca tuviste acercamiento, nada? Nada, nunca. Y entonces, de ahí se abre la posibilidad de ir a Necaxa, porque estaba Enrique López Arza, que ya me conocía, porque el auxiliar de Luis Flores cuando debuté, y ya de ahí me voy a Necaxa. Pero así fue la salida. Mucha gente creyó, este, pues que yo me iba, o que yo había decidido irme, porque llevaba mucho tiempo, y los contratos y todo eso, yo la verdad es que en algún momento visualicé la posibilidad de, de que igual podía hacer toda mi carrera en Pumas, que era difícil, porque todos sabemos que la mística y la idea de Pumas es, salir de esto. Cierto tiempo, proyección, te vas y le das chance a los demás, ¿no? Este, pero, pero no fue así, ¿no? O sea, la razón fue, este, que, pues, Tuca decidió y, y entonces tuve que buscar otros horizontes. ¿Y nunca has hablado con él de eso? O sea, ¿nunca te ha tocado? No, no, y sabes que David ya, o sea, ya me he topado con el Tuca dos veces, me topé la última vez cuando todavía era entrenador de Cruz Azul, me tocó transmitir un León Cruz Azul en el, en el Estadio de León, y casualmente por donde tenía que subir, el Tuca está echando un cigarro, y yo, pues, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Joaquín? ¿Qué gusto? Nos vamos a una foto, digo, es un tema que ya, ya para qué no lo vas a poder. Y no puedes ni guardar rencón ni nada, o sea, cada quien, cada quien, duele obviamente, duele porque pues, es la institución a la que tanto amas, pero, y aparte son las decisiones que tiene. En su momento, porque al final de cuentas, lo mínimo que esperas es que te lo diga él, ¿no? O sea, si me hubiera dicho Tuca, oye, Joaquín, fíjate que, por esto, no vas a seguir, porque creo que Picolini y Héctor Moreno, que son los que jugaron ese torneo, y luego ya Héctor se fue a Holanda, pues ya es el momento, ah, perfecto, Ricardo, o sea, nada más, pero que te manden decir, y bueno, ya para qué me lo recuerdas, pero así fue, así fue el tema. Ok, ok, oye, Joaquín, ¿con qué partido, entiendo que las finales que se ganan, después de mucho tiempo, yo me acuerdo perfecto de la de Chivas, y después la de Monterrey, pero un partido que no, quitando esos dos, que hayas dicho, el mejor partido que jugué, o el mejor partido, sí, que viví. No, bueno, es que ya, ya hiciste dos preguntas en una, pero te digo los dos, te digo los dos, güey, a ver, yo creo que el mejor partido que viví, fue, fue, o sea, que me dijiste que es uno de los dos finales, sin duda, el de la final de Chivas fue, pero yo creo que el del Bernabéu, ¿no? O sea, la experiencia era a España, de saber un mes antes quién es mejor contra el Real Madrid, de ver que en el medio tiempo, el Real Madrid sacaba a Beckham y a Owen, y metían a Zidane y a Figo y me decías, putas güey, con eso voy a seguir jugando, cabrón, sí, 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 y ver cómo el partido se empezó a desarrollar, ¿no? Y empezamos a competir, y empezamos a hacer bien las cosas, y empezamos a decir, vamos 0-0, vamos 0-0, si ves el gol de Isra, que además todos tenemos la imagen de Isra pegándole tres dedos, pero si echas para atrás el video, es una jugada, es una jugada que sacamos, o sea, tocamos el balón todos, o sea, 15 veces antes de que Isra la metiera pegadita al poste, y bueno, cuando termine el partido, nos volteamos a ver, y no lo creen, que ha pasado, ¿no? Que ganamos, ¿no? Y bueno, para mí termina siendo un poquito más especial, porque pues yo como capitán subo por el trofeo, este, yo, cuando, cuando me dice el comisario, capitán, suba por el trofeo, voy hacia la escalínata, y pues volteame a ver a mis compañeros, y les digo, pues vénganse, ¿no? La idea es en Europa de que todos suben, sí, sí, y este, y, 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 me topo a Figo de frente, no, felicidades, me dice, y empiezo a subir la escalera, y a la mitad me doy cuenta que voy solo, o sea, aquí nada más el capitán subió por el trofeo, ¿no? Y entonces, híjole, subí a la escalinata del Bernabéu, y, bajar con el trofeo, y festejar, bueno, fue realmente, yo creo que, como partido, y como experiencia de vida, pues lo que nos dejó marcados a todos, y yo creo que el partido de, de, de mi carrera, que sí tengo muy claro, en esa final, en ese, en esa línea de, de Chivas, Monterrey, el partido de vuelta en Seú, contra Cruz Azul, yo creo que ha sido, o ese, ese lo tengo como, como guardado de, tal vez mi mejor partido, ¿Fue Atlas cuartos, Cruz Azul? Atlas cuartos, que pasamos sin bronca, estaba Robert de Piño, me parece, Robert de Piño, pero, pero ese, es que con Atlas nos topamos en las dos liguillas, sí, pero en esa le ganamos 4-1 en Seú, y creo que ganamos 2-1 en, en Guadalajara, ¿no? y este, pero, pero después Cruz Azul, Cruz Azul empezó muy mal ese torneo, y cerró muy bien, y empatamos a cero en, en, en el azul, con el mejor partido que le vi en la vida, a Sergio, o sea, Sergio ese día nos salvó, de que de verdad, nos ponen 4-0 en contra, jugamos muy mal, Cruz Azul tiró 80 veces a la portería, y Sergio la sacaba con la cabeza, con las manos, con los pies, partidazo, y después en Seú ganamos 3-2, ¿no? y como te digo yo, fue sin duda uno de los, de mis mejores partidos, y eso nos permitió. En ese Cruz Azul estaba Luciano Figueroa, Luciano Figueroa, era bueno, ¿no? Chelito, güey, sí, sí, oye, platícanos, aquí en el podcast tuvimos a Osvaldo Sánchez, y nos platicó del otro lado, ¿no? la parte de cómo vivió la tanda de penales, la final, este, ahí, con Chivas Pumas, bueno, Pumas contra Chivas, ¿tú cómo la viviste? o sea, ¿cómo te tocó tirar penal y todo? Sí, bueno, Osvaldo y yo éramos capitanes, ¿no? y entonces, eh, primero, cuando vamos a penales, yo creo que Osvaldo dijo, ya la hice, ¿no? porque ese torneo le habían tirado nueve penales. Eso nos comentó, güey. Sí, nosotros lo tenemos clarísimo, analizas al rival. Sí, claro. y Hugo, Hugo, en el tiempo extra decía, tenemos que meter un gol, tenemos que meter un gol, ¿no? y este, porque sabíamos que el frente, pues Osvaldo había parado, creo que el 80% de penales que le habían tirado, una locura, ¿no? Vamos al volado, entonces, el árbitro era Gil, ah, bueno, se acuerdan que en el partido de ida había habido una decisión arbitral desastrosa, de un penales. O sea, primero, para mí ni es falta de Jimmy, pero bueno, ponle que es falta de Jimmy a Carmona, pero es un metro y medio fuera del área, y cae adentro, y Manuel Glover decide marcar el penal, y este, y bueno, nos venimos a Seu con el 1-1, ¿no? Y entonces ya 0-0, partido, la verdad es que muy trabado, con pocas emociones, con una salvada de Sergio al final, de un espectáculo, a Rafa Medina, que puede haber sido el líder. ¿Con el piano? Haciendo el villano. Sí, con la rodilla. Con la rodilla, Sí. Y se la encuentra, porque además le pasa por abajo de las piernas a Verón, y la saca este Sergio, ¿no? Entonces vamos al volado, y este, y, y bueno, el día anterior, antes de platicarles de esto, todos practicamos penales, ¿no? Entonces, pues a mí no me ha ido mal, pero primero que haya tenido un penal en mi vida. Entonces me voy a, al volado, gana el volado Osvaldo, y Osvaldo me dice, se tienen ellos primero, les voy a parar dos, y en ese momento dije, ya le ganamos. O sea, yo quería tirar primero, o sea, que la presión se fuera a los jugadores del Guadalajara, que se cerraban, ¿no? Ok. Y entonces yo llego, yo llego a, ya, ¿no? Tiramos primero, tiramos primero, vamos a ganar, ¿no? Y entonces de repente Hugo me volteé, me dice, tú tiras el tercero, Joaquín, y se voltea y se va, ¿no? Entonces ni decirle, sí, no, pérame, ¿no? Dice, pues ya, me tocó el tercero, y luego te llevas toda una vida preparándote para un momento así. Claro. Y ya en ese momento decidí a dónde tirarlo, y, pues sí, cuando toca la red ya saben que es su bendición. Lo engañaste, ¿no? Pero lo engañé, lo tiré a su lado izquierdo, y se tiró a la derecha, pero más allá de eso, lo que yo más recuerdo es que cuando regreso ya del volado y todo, y veo a mis compañeros, la cara de todos de que vamos a ganar a... Ah, ¿sí? Convencidos. Y terminamos metiendo cinco penales, ¿no? Sí, O sea, Osvaldo, la verdad es que tal vez el de Quiquín con los pies, pero después en ninguno de los otros cuatro, ni cerca estuvo, ¿no? ¿Quién tiró? Y luego se para... Elton, Joaquín, Primero Jimmy, Primero Jimmy, después del hormo, después yo, después Quiquín, y Ailton, y Ailton, y Ailton, y Ailton. Y lo peor es que cuando se para Ailton, porque además Jerry no podía tirar, estaba calambrado de las dos piernas, el parejito estaba calambrado de sus popotitos también. Pero es lo que tenía, pero el pareja no tenía ni músculos. Por eso, en sus popotitos, güey. Y de las manos, de los entrebrazos. Sí, no, no, a él le decían a un cuate, me tocó también en medida, che, pareja, güey, cuando te mueras, les vamos a tener que llevar a las lombrices dulces, porque qué chivos van a comer. Entonces, o sea, Marioni, que era el tirador oficial junto con Jimmy, ya había salido de cambio, porque se lesionó, en fin, o sea, tuvo que ajustar la lista, y ellos tenían, Nikikín y yo habíamos tirado, y ellos tenían, sí, o sea, buenos, Paco, Ramón, el segundo, el segundo lo tiró, Valencia, el tercero tiró, Manuel Sol, el cuarto lo tiró, Valencia, y el quinto lo tiró. No, Omar, Omar tiró, no. Omar, Omar, si, Valencia te lo dije dos veces. Omar Bravo, el cuarto, y el quinto lo vuelve a Medina. Ramoncito no estaba? Ramón había salido de cambio, así que Ramón Monález tiraba. Era el uno, güey, yo creo. Sí, si Ramón hubiera estado en la cancha, pero creo que Ramón sacaron, no, es que aparte, imagínense, a las 12, con tiempos extras, con un calor insoportable. Oye, yo siempre he querido saber cómo eran las charlas de Hugo, o sea, porque me han contado mucho de él como entrenador, me decían que era otro, un espectáculo, y que él se creía tanto el tema del Madrid y todo eso, que lo capitalizó también aquí en Pumas, entonces. Serán muy especiales, ¿no? Digo, cerrar los penales y además metimos los cinco, güey, ¿no? Osvaldo, que había sido el portero de penales. A ver, Hugo siempre, Hugo siempre quiere más, ¿no? Y entonces, todo el mundo cree que Hugo era nada más un buen motivador, y que por el hecho de haber jugado en el Real Madrid ya. Sí, sí, sí. Y no, o sea, Hugo es un tipo que tenía muy claro el, el delegaba muy bien primero, ¿no? Sergio Ojea, Sobuca García, Ariel González de la preparación física, delegaba perfectamente bien sus, sus tareas, y, y él entraba en momentos muy puntuales, ¿no? A comentar algunos temas tácticos, oye, háganme caso, la frase de Hugo, háganme caso, cabrones, ¿no? Porque todos sabíamos lo que había hecho, y entonces, este, cuando vean esta jugada, manda el pase sin ver al otro lado, porque seguro va a aparecer alguien solo, cuando vas a primer poste, eso era muy buena para los padres, vas a primer, o sea, vas en el, en el carril de la banda y el área, manda el centro fuerte a primer poste, entraste al área, manda el, el centro templadito a segundo poste, y eso lo tenía clarísimo, lo trabajábamos, y lo trabajábamos, y, y nos daba resultados, ¿no? Y entonces, cada vez que entrábamos de un partido, ganábamos, peleábamos, empatáramos, él ya estaba pensando en el que viene, dijo, a ver, hoy vamos a analizar, esto hicimos bien, esto hicimos mal, y el que sigue lo vamos a ganar. El día que fuimos campeones con el Guadalajara, ya, festejamos en la cancha, dimos la vuelta olímpica y eso, entramos al vestidor, y lo primero que nos dice es, chavales, ahora vamos por el bicampeonato, o sea, ni siquiera, no me acuerdo, digo, diciendo felicidades, así es, ahora vamos a hacer historia, y vamos por el bicampeonato, él ya siempre está un pasito adelante, y te digo, mucho análisis de video, mucho, teníamos dos análisis de video, este, en la semana. A mí sí me tocó eso, o sea, que nos llevan a jugar contra ustedes, nos citaban en el estadio, y no, pues hay que esperar que salgan del video, nos citaban a las 9, y salían hasta las 11. Sí, 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 y eran dos horas de video, y análisis, y regresaba la jugada, y le decía Toledito, y a ver Toledito, aquí qué, no, pues corriste como, como este, pollo sin cabeza, no tenían ni idea que estabas haciendo, y ahí iban analizando, y la verdad es que yo, yo creo que a un tipo que es mi campeón, llámese como se llame, en el fútbol mexicano, o cualquier fútbol, como entrenador, es que algo bueno tiene, y créeme que Hugo no es nada más un tema de motivación, que sí la tiene, y muy bien, sino tiene mucho conocimiento, y lo logró, este, transferir o transmitir muy bien. Justo aquí estuvo Pablito Bonet, ¿no? Que también nos platicaba un poco de Hugo. Sí, a Pablo le tocó, por supuesto. A Pablito. Pero justamente, o sea, a Pablo le tocó como la cara de, o sea, ser chavo y todo eso, como referente, pues está cabrón. Si se te acercaba, o sea, a ti como capitán, oye, a ver, ayúdame con el grupo. Mucho, mucho, o sea, mi relación con Hugo fue muy, muy cercana, ¿no? Fui capitán con él, de los seis años que fui capitán, casi cuatro años y medio fui con él, después hasta coincidimos en Ecaxa también, y este, y la comunicación era directa, ¿no? Era, a ver, Joaquín, necesito que me ayudes con estos dos temas, necesito que metas en cintura esto, o sea, muchas de las cosas que, y no nada más a mí, había muchos líderes en ese equipo, Bernal, Leandro, este, el mismo del Olmo, pero, pero se apoyaba mucho en mí, o en nosotros como para mantener el grupo unido, ¿no? Y, y sí, sí se acercaba mucho a platicar, ¿no? De ayúdame a, a veo medio cabizbajo este, no sé, Rodrigo Barragán, por ejemplo, se acuerdan de Roro. oye, lo veo medio cabizbajo, lo veo, entonces acércate con él, ve qué tiene, y tú le puedes ayudar, buenísimo, si ya quieres que intervenga, yo avísame, o sea, hubo, tenía un feeling muy especial para, para el tema de las personas, y otra cosa que era muy importante, involucraba a las familias, siempre era de, viene tu familia un partido, que pase a cenar, y o sea, te dejaba, después de los juegos evidentemente, y que te quedabas a dormir, o en una ciudad o eso, y estaba tu familia, tus primos, tus papás, quien fuera, que pasen a cenar, y te dejaba la posibilidad de estar con ellos, muchas veces llevaba un segundo camión, para, para que los familiares fueran atrás, o sea, la verdad es que Hugo siempre veía mucho por las familias, también. O sea, sí tenía un trato diferente, ¿no? Si lo comparas con otros entrenadores. A mí sí me tocó, por ejemplo, viajar con Juvenil, y viajábamos en Charter, ¿te acuerdas? Bueno, viajábamos en Charter, y siempre hubo, un viaje que ibas de Charter, si había un chavo, que nunca hubiera viajado, le decía al pilote, deja pasar al chavo, para ver cómo aterriza. Que vuele, que vuele el, que vuele el avión solito, a ver qué tal, que lo vuele, que mete el freno, güey, así, sí, a mí sí me tocó eso. No, pero ahora sí, esos detalles que le tocó, así era Hugo. De verdad, o sea, de repente, cuando, a ver, Hugo, lo que yo veo es que asumo un personaje hoy en la televisión, y te puede caer bien o no, a mí de repente no me cae bien el personaje, pero yo que conocía a Hugo día a día, sí lo defiendo mucho, que es, de verdad, es un tipo, es una buena persona. Oye, los llevaba a lugares a cenar y todo eso, ¿no? Sí. Que eso me lo han platicado. O sea, la comida era siempre en un mismo restaurante, en México, o sea, estando... ¿Por Cábala o...? Por Cábala, Hugo era cabalero, entonces íbamos a comer a un restaurante muy bueno, Sí, sí, italiano, este, cerca del Raizón, donde nos hospedábamos, y siempre nos quedábamos los mismos, éramos, o sea, todos los demás, todos llegábamos a nuestros coches, y después, ya se pueden ir, y nos quedábamos, Leandro Bernal, este, Everón, ¿quién más? Ailton y yo creo, Marioni cuando estuvo también, y nos echábamos la sobremesa ahí con él platicando, y analizábamos el partido, y mañana tenemos que hacer esto, y ustedes con los referentes busquen hacer esto, y las coberturas, y este cuate corre muy rápido, o sea, todo el tiempo estaba metido en el juego, y ya como a las seis nos despachaba, él todavía se quedaba ahí, y ya llegaba directamente a la cena, ya cenábamos en el hotel, y este, ya, en el siguiente quedábamos listos para el partido, pero sí, o sea, tenían una conexión diferente, ¿no? Sí, y donde fuéramos, este, David, o sea, si llegábamos a, o sea, no siempre íbamos a restaurantes, pero si te tenías que quedar en alguna ciudad, claro, buscaba la manera de sacarte un poquito del, de la rutina, desconectarte un poco, yo creo que eso fue la clave para conseguir el bicampeonato, ¿no? O sea, todo esta parte, porque, si también te puedes analizar el, los bicampeones, Pumas, ese Pumas de Hugo 2004, 2005, Leon y Atlas, también, notas cierta similitud, gente de fútbol, te puedes dar cuenta de eso, el grupo, lo que es, claro, competencia, sí, al final te saca adelante, ¿no? La sinergia, ¿no? de los jugadores con el cuerpo técnico, con la directiva, ¿no? En el caso de la directiva de Atlas y de León, también eran directivas muy cercanas, ¿no? Incluso el Arturo Elías estaba involucrado en esa directiva de León. Sí, claro. Y la afición, ¿no? O sea, la afición en los tres casos, totalmente metida y desbordada por su equipo, ¿no? Que eso es un, que eso es un, un círculo vicioso, vicioso, virtuoso. Virtuoso. Virtuoso de que la gente también se compromete, se engancha, se clava, porque se siente identificada por el equipo. Sí, claro. Oye, ¿y qué se, perdóname, no, tú dale, tú dale. Es que iba a preguntarle que qué se siente después del 91, que pasaron muchísimos años de, de que Pumas no fuera campeón, levantar el trofeo y aparte capitán. O sea, y fue, y además. Y la gente, o sea, y la gente, ¿cómo, cómo se vive eso? A ver, el tema de levantar el trofeo en casa fue increíble, ¿no? O sea, cuando, cuando nosotros nos levantamos ese día en la mañana, domingo, siete y media de la mañana, más o menos, para desayunar, prendemos la tele, y ya estaba lleno, o sea, siete y media de la mañana, o sea, la gente estaba desbordada, estaba llenando el estadio, muy temprano, y entonces nosotros, pues, estábamos de por sí nerviosos por jugar a la final, y decíamos, no podemos dejarla escapar. y este, de esos recuerdos salía a la cancha, y un estruendo increíble, el Goya se oía espectacular, la gente chiva, es que había una buena cantidad, pero no había más que de Pumas, yo creo que era un 70-30 más o menos. Entonces, este, el partido muy tenso, ¿no? este, pocas oportunidades, la última jugada, todos respiramos, los penales tensos, y ya, ¿no? El levantar el título, lo que significó para mí, Erick, fue que toda mi vida, yo había querido jugar en Pumas, o sea, yo voy a hacer mi prueba Pumas, y si no me había quedado en Pumas, tal vez voy a ser ingeniero químico, porque empecé mi carrera, y tal vez hoy mi vida hubiera sido otra, no hubiera seguido buscando opciones, yo quería ser jugador de Pumas, y luego, en un periodo anterior, dos, tres años antes, hubo una oferta realmente importante, por parte de Toluca, que me representaba una mejor económica buena, pero yo me había ganado un lugar en la institución, y aparte yo no me quería ir de Pumas sin ser campeón, y entonces cuando levantamos el trofeo, cuando me toca levantarlo a mí, ser último de pasar, y ver cómo iban pasando mis compañeros, y Arturo, y la directiva, y decía, qué buen grupo lo que hacías, qué buen grupo de trabajo, ¿no? Entonces cuando yo levanto el trofeo, hijo, qué te digo, ¿no? Y la gente, respecto a los 13 años, lo que pasa es que cuando tú te pones la camiseta de un club, tú te pones las broncas, los objetivos, las rachas, todo, ¿no? Y entonces, el único que había estado en el 90, en el 91 era Sergio, ¿no? Como suplente de campos, pero ahí había estado, y todos los demás nos fuimos integrando después, y entonces la gente te llegaba y te decía en la calle, cuando te esperaban afuera en cantera, te decían, Joaquín, es que ya son 13 años, y mi hijo tiene 10, si no he visto Pumas campeón, y yo tengo 26, y la mitad de mi vida solo he visto un campeonato, y quieras o no, pues también, no es que te metieran presión, pero sí te habías en la cabeza que la gente estaba ávida de... Sí, necesitaba. Exactamente, y así lo vivimos, ¿no? Mucha gente famosa en todos los sentidos, de televisión, escritores, gente de la universidad, nos mandaban videos, nos apoyaban, ¿no? Nuestras familias estuvieron ahí, muy atentas a nosotros, muy padre, la verdad es que fue un año... ¿Y el ángel? Y el ángel fue increíble, ¿no? O sea, cuando, pero lo del ángel fue increíble, David, el día de Chivas, pero todavía fue más increíble el día de Monterrey, ¿no? Digo, el día de Chivas, la gente estaba afuera del estadio, no se quería ir, nos suben al ángel, y todo insurgente, lleno, lleno de banderas, lleno de gente, y volvíamos al ángel atascado, ¿no? El camión iba a dar tres vueltas, eso es lo que nos había dicho Arturo, que iba a pasar, y terminamos dando dos, porque ya la gente estaba muy, muy... Eufórica. Eufórica, entonces querían subir al camión, y nos lo movían, y todo eso, y entonces la seguridad pública dijo, hasta aquí, esto ya se puede salir en las manos, y no. Pero eso fue lo que pasó en el de Chivas, pero lo que pasó en el de Monterrey... Fue de madrugada, aparte. Exacto, o sea, Monterrey terminó el partido a las 11, nos dice la gente de... No, terminó el partido a las 10, pero el juego fue a las 8, a las 10, la premiación, todo eso, nos metemos al vestidor a las 11, más o menos, en lo que te bañas, te vistes, todo eso nos dice la policía de Monterrey, aguanten un rato, porque la afición está muy molesta, y afuera, igual nos terminaron el camión como 15 cuadras después del estadio, íbamos en charter, llegamos al aeropuerto a las 9 de la mañana, y la rebelde de Monterrey, que ustedes la conocen, es bastante numerosa, ni madres, no se suben, aquí se quedan a Monterrey a festejar, y no se van, entonces nos terminamos subiendo al avión casi a las 2 de la mañana, y llegamos al aeropuerto, y hubo ahí en el arroyo, ahí en el sur, un restaurante que le gusta mucho, había preparado una cena de desayuno, lo que quieras ver, y en eso le hablan a Arturo, y dicen, Arturo, tienen que venir al Ángel, no, como crees, son las 3 de la mañana, tienen que venir al Ángel, por lo menos den una vuelta, increíble, y 3 de la mañana, repleto, repleto el Ángel, repleto David, o sea, y ahí si nada más dimos una vuelta, porque, si estaban eufóricas, es eufórica la afición, en el de Chivas, o sea, que imagínate, el primer bicampeón de torneos, claro, le habíamos ganado al Madrid, ese también nos costó un mundo, porque habíamos perdido 5 partidos, ganó ese noveno, y no, fue increíble, o sea, terminamos llegando al Arroyo, como a las 5 de la mañana, a los Chilaquiles, a los Chilaquiles, esa liguilla fue, contra Atlas, Atlas primero, no, Veracruz primero, Atlas después, que Veracruz era líder, general, sí, sí, Veracruz un equipazo, con Temo, Chaco, Weber, estaba bueno, Llorito estaba ahí, Llorito, un equipazo, era bueno, ¿no? Sí, después Atlas, que era el favorito, y atrás le ganamos 4-3 en Seú, con un golazo de, de Diego Alonso de Cabeza, y luego le ganamos 2-1 en el Jalisco, con los dos de Botero, ajá, y luego Monterrey, ¿no? que nos dio una rastrada el primer tiempo, y el único gol en Guilla, la de siempre, la que me comí 45 codazos, pero haría la pena, por ese gol, y Toledo, 2-1, y Toledo marca el de cabeza, le gana a Rochen, que era un monstruo, pero el centro es preciso, y le dimos la vuelta, un partido que era bien complicado, el primer tiempo, nos hicieron Monterrey 1-0, y la verdad es que nos pudieron haber ido ganando 2 o 3, éramos un desastre, y en el medio tiempo, Hugo dijo, pues si no ganamos hoy, casi casi nos vamos despidiendo, y no nada más, digo, por haberlo metido yo, sino porque el momento en el que yo meto el gol es clave, porque eran 4 minutos de su último, entonces eso nos permitió hacernos el control del juego, y irnos con victoria a Monterrey, fue clave. Qué buenos momentos, la final de Chivas, yo estaba en un torneo en Monterrey, ya con fuerzas básicas, pero esa final sí la viví con la Reve, increíble, una locura, increíble, fue una locura. Oye, y justo te iba a preguntar, ya nos contaste un poco del tema del bicampeonato, pero qué significa para ti. Híjole, para mí haber sido bicampeonato como Pumas, fue un momento de éxtasis en todos los aspectos, toda mi vida fui fan de Pumas, siempre quise ser jugador de Pumas, y el haber podido lograrlo también como capitán del equipo, fue algo muy especial, y fue la culminación de un proceso que empezó por ahí en el 2001, con ese 2004 que fue el bicampeonato, el campeón de campeones que le damos a Pachuca, lo del Bernabéu, este, digamos, digamos que, que este, que vaya, no, no, yo estaba volando, no estaba, la cereza del pastel, pero, pero así volando, así de repente, muchas cosas como que no las ibas aterrizando hasta mucho después, entonces decías, y hoy toma valor, porque el año que entra se cumplen 20 años, desde ese año, del 2004, y hoy vemos a todos, y nos hablamos, y nos escribimos, y nos preocupamos unos por los otros, y estamos pendientes, porque estamos regados por el mundo, esa generación del 2004, pero, pero yo lo recuerdo con el, como eso, como que, es trillada la frase, creamos una familia, y nos queríamos, y nos apoyábamos, y si un día era Bernal la figura, el día siguiente el primero entrenando, y si otro día era Diego Alonso, metiendo tres goles, es el primero entrenando, o sea, la verdad es que nos partíamos la madre, todos los días, para lograr lo que logramos, si claro, y siendo el capitán de, de esa generación, y de ese equipo, creo que tiene mucho peso, no, si, esa si es la cerveza en el pastel, o sea, todos trabajamos muy fuerte, pero bueno, el haber tenido la fortuna, porque me considero afortunado, de yo levantar los trofeos, claro, esa si es la cerveza en el pastel, y sobre todo, que te eligieron, porque muchas veces pasa, que los equipos, oye, este es el capitán, se dice fácil, ahí es donde, de verdad, los compañeros, claro, y asumes esa responsabilidad, o sea, la verdad es de aplaudirse, oye, yo te iba a decir, digo, ya nos platicaste un poco también, que te fuiste a Necaxa, luego de ahí te vas a Cruz Azul, y hablando un poco, de esto que mencionaste con Pumas, el tema de que Cruz Azul, también pasó mucho tiempo, de no ser campeón, y que como jugador, te llenan la mochila de piedras, eso es lo que te iba a decir, soy bicampeón y bicampeón, en el fútbol mexicano, ahí que pedo, digo, también está acabando, es difícil, es difícil Eric, porque a ver, de ese 2008, porque aparte yo soy, bicampeón con Pumas, los dos trenes de 2004, y soy bicampeón con Cruz Azul, los dos trenes del 2008, pero a ver, también es un mérito, llegar a esas, porque mucha gente dice, no, siempre perdí, pero hay que ser, sí, como te educan de chico, a ver, del segundo al último, es lo mismo, pero hay que pararse ahí, no, 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 ese 2008 de Cruz Azul, es muy doloroso, muy doloroso, porque yo veía, muchas similitudes, de esa generación de 2004, Pumas, con ese equipo de Cruz Azul, de 2008, un equipo sólido, un equipo que nos apoyábamos mucho, que éramos un muy buen equipo de fútbol, inclusive creo, más figuras en Cruz Azul, que en Pumas, no, con Torrado de Capitán, no, con Riveros, que para mí, una de las mejores contenciones, que ha venido a México, aunque duró poco, no, este, pero estaba Zavá, estaba Bonet, estaba, el primer turno estuvo, el Conejo, sino un malo, no, no, ya, el Conejo, o sea, sí estaba, pero, Jimmy estaba, Jimmy estaba, no, estaba, a ver, esa alineación, igual, sí, ya me puedo acordar más, no, estaba Josgart, era Bonet, estaba Bonet, estaba el Cate, yo, el Cate, apenas, a mí es de las carreras que más me sorprenden, que sigue, y aparte calladito, y aparte jugaba, y jugaba de la, lateral, de central, de ahí ya lo hicieron, Marcarian, fue el que ya lo hizo central, central, justo Marcarian era del técnico, el entrenador, luego Jimmy, Jimmy lateral izquierdo, después Torrado y Riveros la contención, Lugo, Gerardo Lugo del lado derecho, ay, ahorita me acuerdo quién juega la izquierda, arriba, y arriba estaban, este, Zavá y Pablo Ceballos, otro paraguayo, justo te iba a decir eso, ese, ese 2008, jugamos los cuartos, a Cruz Azul Pumas, sí, claro, yo tengo una jugada, en la que me le barro a, a Jera, Viñeri no era, no, sí estaba, Viñeri estaba, claro, pero Viñeri era de cambio, entrada de cambio, y yo me acuerdo, esa jugamos en, no era el Chaco, me parece que era el Chaco, el del lado izquierdo, yo con Chaco no coincidí, no jugaste, no, pero bueno, ahorita me voy a acordar quién era, me falta nada más el del lado izquierdo, no, pero, 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 tenemos un muy buen equipo, sí, y la verdad es que la de Santos, fue, eh, muy pareja, y la diferencia fue el golazo de Lugo, que la juega del ángulo, y la de Toluca es increíble, o sea, la, la de Toluca es increíble, el juego, y los finales ya son de risa, ese fue la, la mejor re, etapa de Villaluz, no, o sea, el Mato que estaba en su mejor momento, cuando, y justo, y justo dicen, y sí, bueno, yo creo que a raíz de ese momento, como que se vino para abajo su, sí, su carrera, es que la relaciona, no, le costó a Villaluz, sí, pero le costó retomar, porque sí fue un buen madrazo, a ver, o sea, físicamente no, sí, 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 y o sea, ni siquiera se quedó en el estadio, o sea, tuvieron que ir al hospital, sí, estaba en una conmoción realmente grave, claro, pero físicamente no le afectó, digamos que para después, o sea, no, es que la verdad es que Villa, Villa tuvo, este, muy mala suerte, porque cuando se iba recuperando, te acordabas en San Luis, sí, le truena el tobillo Molina, en una barrida, Molina pisa el balón, y entonces, con todo el peso del cuerpo, le cae en el tobillo, había luz, y sí, lo fractura, entonces Villa otra vez estaba agarrando ahí su, y otra vez, y entonces, yo sí creo que ya después de esa, ya no se logró recuperar, parecía el zurdo, al zurdito, que también te tocó con el bueno, por supuesto, con el zurdito, igual Puma, exacto, híjole, qué cagado, y digo, qué frustrante también estos momentos que dices, después de ser bicampeón, dos veces siendo subcampeón, yo lo que, mira, lo que yo he platicado con la gente de Cruz Azul, la afición, ¿no?, que al principio me costumo, ¿no?, un poco ganármela, porque, pues, por ese pasado tan Puma, y ese vínculo tan, tan fuerte que hay con la universidad, pero, pero creo que la gente se dio cuenta que llegué a partirme el alma, y hacer lo que me correspondía, y, y lo que yo te puedo decir, o sea, no puedo meter las manos a fuego por todos los que dan a Cruz Azul, pero lo que yo te puedo decir de esa generación del 2008, es que nos moríamos de, y eso que apenas ahí iban 10 años, que llegó a ser la racha de 23, hasta que ganó la novena, ahí nada más iban 10 años, y queríamos ser el equipo que rompiera esa racha, y queríamos ser campeones, y nos partimos el alma en los dos jueves, en las dos finales, y no nos alcanzó, sí, los penales, o sea, los penales en Toluca además son, o sea, Yosgar no le había atinado a un solo penal, o sea, se había tirado al lado contrario, y el único que adivinó dónde iba, Almazán le pega al travesaño, le pega en la espalda y se mete, y la que sigue es la que falla vela, entonces, bueno, ¿y cómo se dio tu acercamiento para llegar a Cruz Azul? Que eso no te lo, te lo pregunté. Cruz Azul, a ver, yo tengo, yo tengo contrato, convenio con el CAX a tres años, pero en el, en el Inter del primer año, se va Justino Compeana, a la federación, ya como presidente, y entonces llega Javier Pérez Toifer como, como presidente del club, y la primera decisión que toma es, acabar con, o sea, ahora sí que, canceló todos los contratos, y dijo, voy a rearmar temas, ¿no? y entonces a mí me dijo, Joaquín, no te voy a renovar, oye, pero ¿cómo? ya te he firmado tres años, no te voy a renovar, termino mi año en Ecaxa, me voy a, me regreso a la Ciudad de México, y estando yo en la casa, este, en la atención del draft, ¿se acordan de la atención del draft? que avanzaba las horas, y no se resolvía, y todo eso, como a las, ocho y media de la noche, o sea, yo ya estaba medio angustiado, porque no se resolvían algunos temas que yo traía, me marca, Marcarían, y me marca Yayo de la Torre, oye Joaquín, nos gustaría que venías, la importancia de la Copa Libertadores, Marcarían me vio jugar a Libertadores con Ecaxa, y de ahí me ubicó, y entonces me dice, oye Joaquín, a ver, vienes como suplente, ¿no? vienes, estaba Wiki, estaba Caniza, y estaba el Cata, vienes como suplente, con la intención de, hacer una, una buena competencia interna, y de que te ganes un lugar, y este, y bueno, te di jugar en la Libertadores, y creo que nos puedes ayudar, y nos puedes ayudar también a formar a Capicastro, Alejandro, que después venían, si les tocó a Alejandro, y así es como yo a Cruz Azul, y la bronca es que cuando yo a Cruz Azul, me hacen los exámenes, y resulta que yo traigo dos tumores, en la parte superior del muslo derecho, y entonces, primero tienen que ver el tema de que no fueran malignos, gracias a Dios fueron benignos, pero me los tenían que extirpar, y entonces yo empiezo la pretemporada desfasado, entonces yo soy elegible para jugar en Cruz Azul, como hasta la fecha 5, y me costó, me costó ganarme la confianza de Marcarián, me costó ganarme la titularidad, pero después, digamos que todo el siguiente año y medio, que estuve en la institución, no me perdí en un solo partido, y tuviste a Marcarián, y a quien más, y a Benjamín, a Galindo, se va a Marcarián al año, cuando perdemos la final con Santos, ya no llegó a un acuerdo, porque yo creo que si Marcarián lo hubiera seguido, Cruz Azul lo hubiera roto esa racha, era un crack, y nunca jugó fútbol, el viejo, pero era buenísimo para el manejo y la gestión del grupo, y además sabía muchísimo, y luego con Benjamín perdemos la final en Toluca. Pero te fue bien en la parte deportiva, obviamente no fuiste campeón, y justo lo que decíamos, quedaste en segundo, para mucha gente es un fracaso, pero creo que en la parte deportiva te fue bien, a pesar de que no quedaron campeones. No me quejo, en general en mi carrera, no nada más en la máquina, la verdad es que, imagínate, jugué, el otro día, no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo, un amigo mío, reportero, super fan de Pumas, me mandó un dato, y me dijo que yo había jugado 464 partidos, nada más de Liga y Liguillanes, sin contar Libertadores y eso, y me dice, jugaste 464 partidos en Liga y Liguilla, y solo no jugaste completos 10, así, ese es el más alto, o sea, y más o menos me acuerdo de algunos, uno en la máquina, donde Palencia estando con Pumas, precisamente me da un madrazo, y tengo que salir por un esguince, uno donde Tito Villa me apaga la luz, yo jugando con Ecaxa, y me noquea, voy para afuera, y los primeros, los primeros que entraba de cambio, pero solo 10 partidos no los jugué, no mames, está cabrón, completos, ya para cerrar, porque sabemos que eres hombre, tengo que ir por mi hija a la preparatoria, pero bueno, sé que fue de que tenía que llevar la camioneta al servicio, igual que nosotros, tu carrera en Gallos, como institución, y aparte te quedaste a vivir aquí igual que nosotros, directivo, pero en la segunda ocasión, en la, ah ok, de jugador te regresas a la Ciudad de México, y luego, a ver, de jugador mi experiencia en Gallos fue muy mala, en lo deportivo, muy bien, no me perdí ni un solo partido, jugué tres, tres torneos aquí, y los tres torneos nos salvamos del descenso en la cancha, no, por puntos, y los tres torneos jugué todos los partidos, el tema era que la nivel directivo era un desastre, no nos pagaban, yo como capitán del equipo y el grupo que éramos como los capitanes, teníamos una relación complicada con los dueños, porque pues cada vez que los veíamos, que se veían poco, pues era bronca, no, oye ya nos deben tres meses, y los utileros, y los doctores, la única etapa de directiva de Querétaro fue cuando tú estuviste que era todo más, más correctos, pero como que tiene eso Querétaro, no, tristemente, es lo que, es lo que te lo vieron, es lo que te lo vieron, es lo que te lo vieron, qué raro, qué raro, otra vez, más bien lo raro en Querétaro, es que estén, nosotros vimos lo raro, como en la etapa de directivos, bueno, cierro, y fueron dos temas, me terminé en el convenio, que yo tenía palabrado, pero ya no me lo hacen válido, y aparte mi mujer, estaba embarazada de mi segunda hija, y la pasó muy mal, entonces el día que me dicen, ¿saben qué?, Joaquín ya no va a seguir, al día siguiente estábamos en México, y entonces, yo nada más regresé a Querétaro, a armar la mudanza, y la llevaron a México, y es cuando empiezo a trabajar en Televisa, en el radio, y en TDN, y tres años después, me marca el calaco, y me dice, oye, vente a Querétaro, a la dirección deportiva, voy a ser el presidente, está el Grupo Imagen, un proyecto completamente distinto, bueno, convencer a mi mujer de regresar a Querétaro, fue una pesadilla, me tardé tres meses, hasta que me puso dos condiciones, le dije, órale, va, te las acepto, y ya este diciembre pasado, cumplimos nueve años de vivir aquí, ¿y ya le gustó? No, ya, ya no la mueves de aquí, no, a ver, viene la etapa de la gestión deportiva en Gallos, ¿no?, con lo padre que fue tener a Ronaldinho, la final que perdimos, el campeonato de Copa, y todo lo que sucedió, y cuando nos dan las gracias, pues me acuerdo con mi familia, porque ya venía mi hija grande, ya tenía siete, y Roberta tenía cuatro, entonces ya, ya podíamos debatir ciertas cosas, y le dije, yo lo que les prometí, es que cuando terminara la etapa en Querétaro, pues nos regresábamos a México, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer los trámites en las escuelas, y todo eso, y me las llevé a cenar, y me dije, no, no, pero ni de loco me regreso, ¿no? O sea, entonces ya, aquí seguí, aquí llevamos nueve años de la vida. Qué bueno. La otra parte de directivo te fue bastante bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Es cuando mejor le ha ido? Sí, sin duda es la mejor experiencia, la mejor etapa de Gallos. ¿Y fueron campeones de Copa? Y de la Supercopa. De la Supercopa, ¿no? Sí, le ganamos a Chivas la Copa en penales, y luego le ganamos a la América a la Supercopa. Y perdimos la final con Santos. Sí, con Santos. Esa final que 5-0 perdimos en Torreón, pero aquí 3-0 al medio tiempo, dijimos, ya vamos a ver la buena. Yo no iba con Sepu de eso, le digo, güey, no mames, yo te lo juro que cuando en el primer tiempo dije, los van a alcanzar, pero... A ver, pero la gran diferencia fue que allí íbamos 4-0 al medio tiempo, y Víctor nunca cerró el partido, Buse nunca cerró el partido, y aquí íbamos 3-0, y Caixinha muy vivo, sacó al Chuliatita, y metió a Diego de Buen para jugar con Molina, y ahí nos cortó los circuitos, además de que físicamente, la esquí al final nos costó, porque empezamos con todo el juego. la jugó y a todo. Pero fue una mejor gestión, sin duda, fue un proyecto muy bien establecido, muy bien estructurado, ¿no? Ustedes, a ti te tocó, creo que con Gil Alcalá, ¿no? Parte de esa generación que empezaron en fuerzas básicas, y que hoy muchos son seleccionados. Eso es lo que te voy a decir. ¿Qué se siente ver a todo eso? Bueno, esa cámara de futbolistas que... ¿Qué son quién? Jordi, Marcel, Orbelín, Jordi, Romo, Orbelín y Marcel, y luego está Gil Alcalá, que sigue en primera, ahorita el suplente en Pumas, y luego, en tema de expansión, también hay 6, 7 chavos que pudieron seguir su carrera, o sea, de esa generación de 3 años nada más que trabajamos, como unos, estábamos haciendo la lista, como unos 17, 18 chavos pudieron hacer una carrera más o menos importante en el fútbol, algunos en expansión, otros en primera, y otros inclusive en el extranjero, ¿no? es una satisfacción padrísima, el saber que era un proyecto sólido, que era un proyecto muy bien estructurado, que dio frutos, y ver, hoy que ya no estoy en ese puesto, pero ver cómo van creciendo y cómo se siguen desarrollando, y además la buena relación que tenemos con los chavos, porque nos escribimos y siempre estamos en contacto, pues nos dio muchísimo gusto, ¿no? Y sin duda es la mejor, la mejor etapa de Gallos en su historia. Qué bueno, qué bueno Capitán Beltrán. Amiguito, así es. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sabes que es tu casa, nos quedamos un poquito cortos de temas, pero, no, no, es broma, es broma. Luego hacemos otro, hablamos de lo que quieras. No, yo creo que estaríamos como unas 2, 3 horas aquí. Sí, es que, y aparte acordándote de todo, anécdotas, o sea, a nosotros nos encanta contar anécdotas, pero la verdad muchas gracias por acompañarnos, ya sabes que es tu casa y, y bueno, esperemos que hayas disfrutado. No hombre, gracias, gracias señores, la verdad es que siempre da gusto toparse con gente que, que vivió cosas como, como uno y además en Pumas los 3, así que, aparte vimos aquí en Querétaro, no lo habíamos armado. Sí, Y sí, la verdad es que cuando quieran, digo, anécdotas hay mil y sobre todo, este, ya, ya en tema directivo con Ronaldinho, sobre todo. Sí, buena. Ese tema quedó pendiente. Entonces ya podemos ir programando otro algún día. La segunda parte. Sí, es bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes señores, a ustedes. Y apoyan a muchachos en la Kings League. No le hagan caso al muerto este. ja, 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 ja,